¡Hola! ¡Hola! Yo soy Ceci, yo Maribel y esto es Why? No. Bueno, este es nuestro vídeo de presentación, así que estamos súper emocionados. ¡Ilusionadas! Y nada, bueno, lo primero de todo va a ser contaros un poco pues cómo surgió la idea de este canal, que básicamente fue que ella y yo un día nos fuimos por ahí de compras y nos encantaba ver otras youtubers y vlogs y estas cosas que también veréis vosotros, así que nos entenderéis perfectamente. Y nada, nos pusimos a hacer un vlog pues como si fuera de broma, básicamente. Sí, básicamente sí. Y nada, nos lo pasamos también que luego estuvimos hablando ella y yo así tranquilamente y dijimos, Jolini, ¿por qué no nos hacemos nosotros un canal? Y así fue como surgió el hacer este canal. Bueno, si os estáis preguntando de qué era la temática de nuestros vídeos, pues sobre todo se va a centrar en moda porque, a ver, a Cecilia y a mí la moda nos encanta, entonces pues se va a centrar en eso. Hablaremos de hauls, tags, challenges, get ready with me, outfit, de todo, de todo. Y bueno, también os vamos a contar un poco pues cuándo vamos a subir vídeos y eso, ahora tenemos un poco más de tiempo así que igual podemos subir tres a la semana, pero serán tres o dos a la semana más o menos. Porque además como estamos empezando, pues no sabemos cuánto tiempo nos va a llevar editar, igual nos tiramos una vida entera, así que bueno, más o menos, dos, tres. Y nada, y eso. Pues a ver, que nos gustaría muchísimo que si nos podéis dejar algún consejo, sugerencia, pregunta, lo que sea que nos lo dejéis abajo porque es que como somos nuevas en esto, pues la verdad es que estaríamos muy agradecidas en leeros y si nos recomendáis algo. Sí, porque a parte... Que sea mutuo, vamos. Claro, y aparte que queremos hacer que este canal sea nuestro, pero también que vosotros forméis parte del canal, así que todo lo que queráis ya sabéis. Por favor, participad. Y bueno, luego, si os ha gustado este vídeo, o sea, lo sentimos mucho porque es nuestro primer vídeo y sabemos que no va a ser excesivamente bueno, pero bueno, ya iremos mejorando con el tiempo. Y nada que eso, pero aún así si os ha gustado, pues darle al like. Y bueno... Maritas arriba. Y luego abajo os vamos a dejar también nuestras redes sociales que van a ser Instagram y Twitter en principio. Lo dejaremos en la cajita de descripción. Y nada, esto ha sido todo. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Vale. Sí. Hola. Hola. Es que... Yo digo hola. Hola. Pues dilo. Hola. Hola. Déjanos un poco. Hola. 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 Aquí estamos. ¿Qué de qué va a ir nuestro canal? ¿Qué de qué va a ir nuestro canal? Os estáis preguntando, ¿no? Es que... No, pero... Pues este es un canal como el que todos hay ahí, ¿no? Como el que todos veis diariamente. Y esto es... Why not. Es que va a ser un gil. Y nada, nosotros nos hemos abierto el canal, pues porque... Joder, no vale. No, no, sí. Nosotras nos abrimos el canal, pues porque un día estábamos... Por el centro de Madrid... Bueno, o sea... No me falta reivindicar tantos, ¿sabes? No me valen, tío. Es que pensaba que me de gracia porque... Eso es un pingüino de peluche. ¿Dónde? No me falta reivindicar tantos, ¿sabes? ¡Ahhh!